Vamos ahora con Gaspar Betancourt de vuelta, mi compañero, quien se encuentra ahora en la alcaldía Azcapotzalco. Se reportó un incendio en una unidad de edificios. Adelante, Gaspar, buenos días. Así es, Mario, auditorio, por lo menos una torre de este conjunto denominado Puerta Jardín se encuentra en estos momentos con bastante humo. Trabajan en este sitio elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos para tratar de controlar lo que en primera instancia se reporta como un cortocircuito en un transformador. Esto está por determinárselo. Cierto es que los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se encuentran en este sitio. Trabajaron en primera instancia con una escalera telesférica. En este lugar han arribado ya varias ambulancias, principalmente del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Y informan que por lo menos hay tres menores intoxicados que están en estos momentos siendo atendidos y valorados para ver si ameritan traslado hospitalario. Obviamente también tienen que autorizar a sus padres y por lo menos hemos observado a dos adultos que han salido de este sitio tosiendo. El lugar se encuentra acordonado, circuito interior que hace el cruce con la avenida Jardín en los límites de las alcaldías Azcapotzalco y Cuauhtémoc. Así es que habramos de esperar información oficial. Por lo pronto, tres menores intoxicados, la movilización de los servicios de emergencia encabezadas por los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos. Y trabajando ya en este sitio donde por el momento únicamente se observa humo. Al parecer la situación, por lo menos las llamas ya se encuentran bajo control. Habremos, insisto, de esperar la información oficial, pero por lo pronto este es el saldo. Varias personas lesionadas, confirmados tres menores de edad que están siendo valorados para determinar su situación y si ameritan un traslado hacia algún hospital cercano. Por lo pronto el reporte y por supuesto seguimos atentos. Gracias Gaspar. Seguimos en comunicación.